Cubierto en blancos pañales Mi niño duerme en su cuna Mientras besan los cristales Los rayitos de la luna A la nanita mi niño No llores ni tengas pena Yo te daré mi cariño Porque soy una mar buena Con los bracitos en cruz Iré a buscar a tu padre Lo juro por mi salud Pa' que siempre sepas tú Lo buena que es una mara Si tiene un apellido La culpa en mí Porque perdí mi sentido Una pura madrugada Déjame que ponga un beso en tu frente Quiereme aunque murmure la gente Yo te llevo a mi entraña Te di sangre de mis venas Dime tú a mí Si no es grande Si no es grande Mi condena Con los bracitos en cruz Iré a buscar a tu padre Lo juro por mi salud Para que siempre sepas tú Lo buena que es una mara 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 Luli, luli, copilisa Draga, mamá, mi, aygarofitza Draga, mamá, mi, aygarofitza Luli, luli, luli Luli, luli Luli, luli 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 Gracias.